¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un basurero. Las cámaras, además de ayudar a combatir el crimen, ahora también ayudan a identificar a quienes ensucian las calles y quienes recibirán una sanción de 500 quetzales por sus malos hábitos. Es importante recordar que todos compartimos la calle y todos vivimos en un mismo lugar, y estas acciones perjudican durante el invierno. Hablamos de drenajes tapados y calles inundadas, problemas que podrían ser evitados con tan solo tirar la basura en su lugar.